Según la información entregada y cotejada por los familiares, los hombres hoy víctimas de homicidios se dedicaban al oficio de construcción y la mecánica. Ellos salieron de sus viviendas en el municipio de Tuluá Valle para trasladarse hacia el Calima de Arién. Todo se da después de recibir una llamada en la que vieron una oportunidad laboral, pues solicitaban sus servicios de construcción. John Pineda, hijo de John Freddy Pineda, de una de las víctimas, contó a varios medios de comunicación que su padre se dedicaba a trabajar con motocicletas y en construcción, obra blanca y obra negra. Se conoció también que se fueron en un automóvil a veo gris, que ese mismo día les hicieron una llamada en la mañana y manifestaron a su familia que iban a ver este trabajo. Dijo el familiar que su papá le pidió el favor de trasladarlo hasta cierto punto donde lo estaban esperando el amigo y ahí no se supo más de ellos. Los familiares manifestaron que aunque presentaron la denuncia ante la Fiscalía General, no recibieron respuesta ni tampoco le prestaron la suficiente atención a este caso. Por tal motivo, decidieron emprender la búsqueda por su propia cuenta. Por eso, luego de 21 días de búsqueda, los familiares hallaron en zona rural de Río Frío Valle los cuerpos sin vida de John Freddy Pineda y José Gómez, en un avanzado estado de descomposición y que, según ellos, se identificaron de manera preliminar por las prendas de vestir, las mismas que llevaban el último día que los vieron con vida. Las familias de estos hombres aseguran que durante el tiempo que estuvieron desaparecidos, jamás recibieron llamadas extorsivas, por lo que no encuentran motivo alguno sobre este macabro asesinato. Los cadáveres fueron trasladados a la sede de Medicina Legal para establecer su plena identidad y las causas de la muerte. El Norte, hoy radio, en tu celular, una aplicación que no puede faltar.